Empezamos a pensar La vida es una ecuación matemática Donde cada fracción es sistemática Si sumas problemas restas estática Es tener que resolver problemáticas Tiene sus complicaciones y soluciones prácticas Depende de cada capacidad y su táctica Mucha proporción no es felicidad en la práctica Como sumar teoría restarte de las cosas más básicas Suma lucidez restar ilusión romántica Pues el amor es una lógica cuántica Multificar hijos es dividir tu tiempo Esto es restarte de ti y sumarte al resto Para sumarte deudas Restándote alegrías Dividiéndote en responsabilidades con múltiples vías Amar por sumar para multiplicar el ego Te resta apego pues te divide en el juego En resta si me saco en él la guardo de reserva Será sumar el momento en que me sirva Aritmétrica, matemática Aritmétrica, matemática Súmalo, divido y lo multilígalo, solamente restalo Aritmétrica, matemática Súmalo, divido y lo multilígalo, solamente restalo Aritmétrica, matemática Súmalo, divido y lo multilígalo, solamente restalo Las multitudes se asumen como elevados Y se reservan callados del derecho de ser proporcionados Todo está calculado, dividirte y serás gobernado Sumándote a la moda, sólo estás multiplicado Con más caranas, menos pesanas Por igual que te den, no divides calle y cana No ganas, dos líneas paralelas, más caros de alcohol Le dan el ángulo a tu vida para entrar en un siglo vicioso sin control Mallorque, menorque Yo ya me marque arquetipo, ser mejor que El mismo error dos veces es la raíz del problema Voténse a la solución, incógnitas y un teorema Aritmétrica, matemática Súmalo, divido y lo multilígalo, solamente restalo Aritmétrica, matemática Súbalo, divido y lo multilígalo, solamente restalo Aritmétrica, matemática Súbalo, divido y lo multilígalo, solamente restalo Aritmétrica, matemática Súbalo, divido y lo multilígalo, solamente restalo Aritmétrica, matemática Empezamos a pensar Aritmétrica, matemática Súbalo, divido y lo multilígalo, solamente restalo Aritmétrica, matemática Súbalo, divido y lo multilígalo, solamente restalo Aritmétrica, matemática Súbalo, divido y lo multilígalo, solamente restalo Aritmétrica Empezamos a pensar Súbalo, divido y lo multilígalo, solamente restalo Aritmétrica Aritmétrica Súbalo, divido y lo multilígalo, solamente restalo Súbalo, divido y lo multilígalo, solamente restalo